nos espera el partido de vuelta de esta eliminatoria hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en el fifa 17 la vuelta de esta copa de españa como veis perdí 2 a 1 contra el Bilbao ya me toca remontar así que nada chicos espero hacer un buen partido y me puede remontar con todo el equipo al completo que sabe tocar las narices cuando le dejan crece y crece y cada vez va más no solamente sabe jugar sino que además llega y como siempre aporta muchísimo en la medular o en el área del fútbol como nadie tiene un guante en el pie manolo la pone donde quiere es un crack mundial avanza metro y se acerca la toma golazo remontada un pedazo de pase que me curro ahí ahí no llega ni el mejor imposible de marco puedo haber peligro en esa jugada balón dividido y en tierra de nadie centro peligroso con intervención de pensar a esto está ganado eso será saque de esquina la situación era peligrosa pero lo han resuelto con contundencia casemiro vaya jugada podría ser peligrosa el aso es obvio que no está orgulloso de ese tirito tiene ramos del cuero carvajal gran balón en profundidad el centro puede ser peligroso combina la intención era buena pero no lo logró saltó con todas las ganas pero no pudo controlarlo de marco manda el balón al costado ojo que vuelve el balón al área de castigo el colegiador pita comina a favor del atleti de Bilbao ahí puede haber una oportunidad no consigue robar la pelota y será saque de banda de marco mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa sus compañeros le apoyan William el Madrid se hace con el enférico será córner saque de esquina por tanto para el atleti de Bilbao saque de banda favorable al Madrid Luis Suárez cross busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque James Rodríguez entra con mucha fuerza pero no roba la pelota será saque de banda Luis Suárez con el cuero en el pie puede haber peligro Carvajal se la devuelve busca apoyo en la banda señala posición antirreglamentaria de Suárez así es el árbitro estuvo atento y paró si es fuera de juego de verdad que es por muy poco yo tengo mis dudas, ojo no era una decisión nada fácil Muniain Lecue no consigue apoderarse de la pelota oportunidad inmejorable Luis Suárez Luis Suárez y ahora Messi Muniain y Turraspe de Marcos de Marcos y Turraspe a Durif consigue robarle el balón pero no puede controlarlo muy bien en defensa Lecue Lecue justo a tiempo Cuidadín Cuidadín Messi avanza con la pelota en los pies esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo lo intenta viene el cancerbero aplica la ley de la ventaja a favor del Athletic está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta Echeita Adurif Paco que puedes decirme de este jugador es un jugador que se mueve mucho en las cercanías del área rival y seguro que hoy no deja de buscar la portería contraria Muniain ahí está creando peligro se ha marchado por la línea de fondo por tanto saque de portería ya lo ven ahí tienen una cita con EASPOR y con el equipo anfitrión en el duelo de la liga que les espera próximamente aplica la ley de la ventaja a favor del Athletic el árbitro para el juego parece que hay algún lesionado González como nadie la echaba afuera el árbitro ha tomado la decisión correcta el árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla vamos a ver si se calman un poquito los ánimos Geray la bola que se mueve hacia la banda está intentando provocar el fallo del rival balón dividido tras esa entrada aplica la ley de la ventaja a favor del Athletic le pega con la cabeza la intención era buena pero no lo logró saltó con todas las ganas pero no pudo controlarlo de Marco y Turrasme este equipo nos está dando a viar del bueno pierden el cuero eso les pasa por marear tanto la perdiz Suárez Cross Leque y Turraspe puede haber peligro en esa jugada Unai López Munioín no está nada contento con ese tiro es Messi el que intenta entrar en zona de peligro Casemiro buen pase abriendo el espacio de la banda el cartel del cuarto árbitro indica cuatro minutos de prolongación si, si no ha sido como tú no ha sido Raka no ha añadido sale para evitar sorpresas Messi con el cuero la ocasión está ahí se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla bueno estos cuatro bueno vamos a quitar a James que tiene tarjeta amarilla y vamos a poner a Iniesta parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente si, se produce el cambio el jugador sustituido es James Rodríguez que recordamos a todo el mundo había visto ya una tarjeta amarilla cuidado que el Madrid se aproxima al área busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse desperdicia en el centro y el rival tiene el balón Marcelo ya hablaba en su día Benito Flore de la importancia de los saques de banda lecue lecue Benzema se interna por la banda pero la defensa no le deja progresar el trencillano quiere interrumpir la jugada que puede acabar con un buen centro han sido contundentes y han sacado a córner pero ahora cuidado que hay que defenderlo peligro 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 ¿qué te parece el próximo partido del Athletic Club de Bilbao González? Tiene que jugar con el Valencia en el siguiente encuentro de Liga No mucha gente apuesta por el equipo, las fuerzas no están igualadas Es un David contra Goliat Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible Atención que su posición empieza a ser peligrosa Les dura un poquito la pelota Marcelo con el balón Benzema El balón queda suelto Un balón muy inteligente en el espacio libre Necesito más gente en el mediocampo porque si no Saque de banda Entra en zona de peligro Está intentando provocar el fallo del rival Unel López Eso no va entre los tres palos Marcelo Suárez El cuero queda suelto tras la entrada Marcelo con el balón Luis Suárez Encuentra espacio Combina Benzema Toma, brazo Toma, no estamos por delante Tenemos partido nuevo, González Si, Manolo, los dos técnicos van a tener que replantearse toda la estrategia Porque este gol es que lo ha cambiado todo Ahí llega el cambio, Roel Sí, Manolo, Aturif sale del terreno del juego Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles Unai López De Marcos Podría haber una buena ocasión Buena bola al área Se apoya correctamente en un compañero Eso es juego de equipo Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él Marcelo con el balón Messi Marcelo controla el balón en la banda Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa Cuidado que el Madrid puede crear peligro El árbitro señala saque de banda Casemiro La pone Madre mía que centro El compañero sale al remate Y el centro acaba en nada Parece Mohamed Ali Como mete los puños Anda, yo pensaba que no estaba jugando Creo que es la primera vez que lo veo detener un balón Cuidado, pierde el balón en el área Chuta Le pega el muñeco Combina Benzema La intención era buena pero no lo logró Saltó con todas las ganas pero no pudo controlarlo Beñat Tocó el balón pero no ha podido controlarlo Sacará el portero Beñat Beñat Quique Sola Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda La ocasión está ahí Está merodeando el área rival en busca de huecos Intercepta el centro Una salida muy segura del arquero Luis Suárez Messi La jugada lleva peligro Le salen al paso a Iniesta Han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido Unai López El colegiado sanciona falta en contra del Madrid Cartulina amarilla Paco Bueno Sergio Ramos está acostumbrado a jugar con una amarilla Manolo Espero que no vea la segunda El centro va directamente al defensa Sale Fuera de banda Lecue La pelota va al área con peligro Madre mía Vamos a hacer cambio A favor del Atleti Que entre gente de nueva Ocho minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico Fuera sin contemplaciones Ahí puede haber una oportunidad No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Suárez La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Ojo que el árbitro ha pitado Posición antirreglamentaria Habría que verlo en la repetición Manolo Pero a mí Sí me lo ha parecido Bueno sin duda una torpeza en este caso grandísima del delantero Manolo El fuera de juego Era evidente Si es fuera de juego de verdad que es por muy poco Ha sido valiente Muy valiente al señalarlo Y creo que ha acertado Peligro 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 sobre la portería Rival Ojito que busca el gol Fuera de juego Fuera de juego La mitad del árbitro Marcelo Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Luis Suárez Benzema Marcelo Entra en zona peligrosa Y ahora Messi Marcelo Otro buen pase Venga todos hacia adelante Y ya está Sentenciado Todos los jugadores hechos polvo Marcamos el 3 a 1 4 a 2 a la general Partidazo El entrenador lo cambió Entró el campo justo para esto ¿Quién dijo que el tiempo de descuento era para relajarse? Ya lo estoy viendo Manolo Vaya turra que se está metiendo a los rivales Se van a ir a casa calentitos Va a pitar Golpe franco directo Una buena oportunidad cuando apenas queda tiempo Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Pero no El equipo rival corta la jugada Y se hace con la posesión de pelota Luis Suárez Que gran entrada Se acabó Nada chicos Estamos clasificados Crece y crece Y cada vez va Como veis La grandeza de fútbol El otro día pierdo contra El Rayo Vallecano 2-1 Y ahora Conseguimos clasificarnos Contra El Atleti de Bilbao Así que nada Si queréis un placer Nos vemos en la próxima Si os ha gustado Darle al like Y suscribiros a mi canal Si no estáis suscritos Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!